Buenos días a toda la audiencia del debate de Culiacán, nos encontramos aquí justo en el centro de la ciudad donde el ayuntamiento de Culiacán comenzó con las labores de sanitización por aquí por las calles, es por esa razón que el centro de Culiacán en estos momentos se encuentra cerrado, cerrado a partir de, desde el día de ayer y estamos aquí con uno de los representantes de estas labores, vamos a ver que nos platique un poco, nos puede platicar, buenos días, un poco de lo que se, de las labores que se están realizando aquí en las calles de centro de Culiacán. Hola, buenos días, pues muchas gracias aquí por la atención del medio de comunicación, por instrucciones del presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro, estamos llevando a cabo primero ayer el cierre de aquí, lo que viene siendo el primer cuadro de la ciudad de Culiacán, parte del primer cuadro, en dos polígonos, en uno que abarca todo lo que viene siendo el Obregón, desde el Niños Héroes hasta el Madero, del Madero a la calle Donato Guerra, la calle Donato Guerra bajamos prácticamente hasta Niños Héroes de vuelta y todas las bocacalles que hay ahorita, por ejemplo, como lo va siendo el Ángel Flores, como lo viene siendo la Hidalgo, la Colón, prácticamente la Vuelna y las Rosales, todas esas se van a sanitizar prácticamente, ahorita andan alrededor de 12 equipos en ello trabajando desde hace un momento, entonces la idea es que está abierta al peatón las calles, pero se está sanitizando todos los negocios previo a una limpieza que se hizo hace dos días, entonces se está sanitizando esto con producto químico que viene siendo una parte proporcional de porcentaje de cloro con agua y lo cual están las brigadas con todo el equipo pertinente para llevar a cabo esta sanitización, cabe mencionar que el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferrero, más que preocupado, está ocupado en el tema de sanitizar por el problema que tenemos aquí en Culiacán, lo dijo ahorita en la mañana en varios medios de comunicación y nosotros nos toca coordinar esa parte operativa de esta sanitización, puesto que es muy importante llevarla a cabo en conjunto y también apelar a la ciudadanía a que también se comporte pues como ciudadanos, llamarlos a que sean responsables en ese comportamiento que debemos de tener en este momento, en esta contingencia sanitaria que es a nivel nacional, mundial y a nivel local, porque es muy importante que se queden en casa los que no tienen por qué salir y ahorita no es que estemos aprovechando para sanitizar, es que es necesario, es indispensable, que les hace un gran llamado para que esto lo hagan y los que tengan que salir, que salgan actividades esenciales como el supermercado, como a cargar quizás gasolina y así específicamente, y también pues que salga uno solo, que no salga toda la familia y no únicamente aquí en el centro, el corazón de la ciudad de Culiacán hay supermercados, no únicamente aquí en el corazón de la ciudad hay bancos, hay bancos en la periferia de Culiacán también, entonces apelarlos a que vayan ahí y no se congolomeren porque eso viene siendo prácticamente un peligro pues de un posible foco de infección por alguien que esté infectado y que vaya a infectar con este virus que ya todos conocemos. Para realizar esta sanitización de este, nos pudimos dar cuenta de que cerraron calles, cerraron también locales y a la gente que se le dijo? Bueno, a la gente se le informó, prácticamente no va a estar cerrado al peatón, va a estar cerrado al vehículo, es evitar las conglomeraciones, el peatón tiene como todo el tiempo lo ha dicho el presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro, en su política de gobierno es que el peatón sobre el tema del parque vehicular, en este momento los negocios están abiertos, no todos lógicamente, pero algunos están abiertos y el peatón tiene libre acceso, pero con la falta de tener adentro el transporte público, de no tener a los vehículos adentro, también evitamos gran parte a parte de la contaminación, la conglomeración para una posible infección que pudiera haber aquí en este momento en el centro histórico, el centro histórico y el centro de la ciudad prácticamente es donde más se conglomera, por lógica, por los servicios que hay, el comercio que hay, más ciudadanos del municipio de Culiacán. ¿Desde cuándo comenzó esta sanitización aquí en el centro y hasta cuándo piensa que van a poder abrir las calles aquí del centro de Culiacán? Bueno, inició aproximadamente pasado martes, el presidente hizo un gran llamado a funcionarios prácticamente para el apoyo y a ciudadanos también que se quisieran sumar al proceso de sanitización, con bombas aspersoras, y con esas bombas aspersoras, cuyas mecanizadas y motorizadas, empezamos el día martes, ya tenemos miércoles, jueves y hoy viernes, ya pasamos lo que viene siendo la central de abasto, todos los mercados, la mayor parte de los mercados grandes para el abastecimiento de aquí de Culiacán del alimento, y ahorita, por ejemplo, el día de ayer, el día de ayer estuvimos en la central camionera de Culiacán, estuvimos en el aeropuerto de 8 de la noche a 12 de la noche, sanitizándolo, estuvimos en plazas comerciales como la Ley del Valle, estuvimos en frente de la Ley del Valle, también en las plazas de acá, de la zona sur de Culiacán, y ahorita continuamos con el centro, y posteriormente vamos a ir al segundo polígono, que viene siendo en el cerca, en todo el perímetro del mercado de la vuelta. La gente aquí pregunta que si cuándo van a poder reabrir aquí las calles de centro. ¿Cuándo qué? ¿Van a reabrir aquí las calles? Bueno, se van a reabrir, ahorita esto es indefinido, pero es definido para los peatones, indefinido para los vehículos, pero es definido para los peatones, definido de que pueden accesar el peatón. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la ciudadanía? Bueno, creo que debemos ser muy responsables, ¿no? Hemos visto que la ciudadanía, hasta cierto punto, pues no ha agarrado ese corazón de responsable de Culiacán, pues, ese corazón valiente que le llamamos aquí en Culiacán, ese corazón y humanidad que debemos tener los culichis, los culiacanenses, desean de hacernos responsables de la situación que está pasando. En nombre del presidente municipal Jesús Estrada Ferrero, les hago un llamado, les hacemos un llamado para que se queden en su casa los que no tengan negocio en la calle. Y los que tengamos negocio en la calle, lo hagamos con las medidas de seguridad pertinentes, con las medidas de seguridad que más podamos. A veces usamos el gel o el alcohol porque no podemos lavarnos las manos, pero en cuanto podamos lavarnos las manos hay que lavarnos, llegar a la casa, bañarnos, quitarnos la ropa, mandarla al lavadero y bañarnos, y así tener sanitizada también nuestra vivienda. La mejor medicina ahorita en este momento es guardarnos en casa, es la mejor medicina. Y el llamado es a ser responsables y a la vez corresponsables con nosotros mismos. Porque ahorita ya en esta etapa que está a nivel nacional y en esta etapa que está a nivel regional, ya corresponde prácticamente a la ciudadanía de la región el cuidarnos. Ahorita fue muy claro, señor presidente, en la mañana en los medios de comunicación, de que así se lleve, de cuidar a las comunidades donde no tienen casos de infección. Y los casos de infección que hay en la ciudad, por ejemplo, capital aquí en Culiacán, cuidar, por ejemplo, tener sanitizado, pero que también la ciudadanía nos ayude a no salir cuando no debe de salir. Ese es el llamado que les haría, enérgico, y ese es el llamado que les haría también para ser corresponsables del problema. Por último, ¿le puede dar su nombre y su cargo? Bueno, mi nombre es Henry Martínez, aparte de estar en el municipio también soy catedrático, y estoy en la dirección de la función pública, a tus órdenes. Ok, muchas gracias, sería todo entonces. Bueno, pues vamos a dar un pequeño recorrido para mostrarles que aquí andan las personas con los trajes especiales realizando la fumigación, la sanitización. Bueno, para aquellos que se van metiendo penas a la transmisión de... que estamos realizando aquí en el centro de Culiacán, pues estamos reportando lo que pasa, y lo que pasa es que hay autoridades de Ayuntamiento de Culiacán realizando la sanitización, que es aquí por las calles. Ya podemos ver una de las camionetas, llenando del líquido que traen, que es cloro con agua, las banquetas. Vamos a alcanzarlas porque se apreció mejor. Mientras tanto, pues podemos ver que el centro se encuentra casi desierto, casi totalmente despoblado, debido a que cerraron las calles para que no ingresen vehículos. La autoridad a la que entrevistamos ahorita, pues comenta que... que las calles no están cerradas para los peatones, es solamente para los vehículos, para que haya menos afluencia de gente aquí, y les permite trabajar con tranquilidad y más rápido. Podemos apreciar que las personas que andan por aquí, la mayoría en su cubrebocas. Podemos ver que... que las banquetas están totalmente raseadas del cloro con agua que les están echando. Aquí en la camioneta hay un trabajador. ¡Suscríbete! Aquí podemos ver a una de las calles más transitar de la ciudad en el centro de Coyacan. Que es la Domingo Rubí Por donde pasan Un montón de rutas de camiones Pues debido a que está cerrado el centro Se encuentra Despoblado La mayoría de las rutas De los camiones que pasaban por aquí Están pasando a los alrededores del centro En este momento nos encontramos Por la calle Escobedo Y recordarles a los que Perdón, mencionarles a los que Acaban de ingresar a esta transmisión en vivo Que estamos aquí en el centro Reportando Que Protección Civil Se encuentra realizando labores de sanitización Por las calles Esto debido a que es uno de los lugares Con más afluencia en toda la ciudad Y como nos comentaba ahorita El servidor al que entrevistamos Además del centro Ya se ha realizado esto en varios puntos de la ciudad Que son los mercados La central caballonera Central de autobuses Y el aeropuerto Nos estamos viendo El centro El centro de Uculecán Con el Se podría decir 80-90% De los locales Cerrados Algunos de ellos Fueron cerrados Fueron son esenciales, que cierren sus establecimientos, que mejor se queden en casa y que sigan las instrucciones que se les están dando. Hasta hace días pudimos ver varios puestos de comida, que no fue hasta la mayoría, no fue hasta que llegó Protección Civil, indicarles que no podían ponerse a comer ahí mismo, sino que se querían trabajar, debían hacerlo solamente por pedidos para llevar, para evitar que haya mucha gente reunida. Sin embargo, hay otros establecimientos que estuvieron cerrando porque ya no les era rentable venir a abrir su puesto y pues estar todo el día aquí, seguir pagando piso, renta, luz, agua, por lo que mejor tuvieron que cerrar ya que la economía no les daba. Esto pues debido a que las personas de la ciudad están resguardadas en sus casas y no vienen a consumir aquí el centro. Aquí el centro. Y aquí el centro. Ya estamos llegando casi hasta el otro punto donde tienen puestas las vallas para que no ingresen vehículos y en este punto la camioneta va a dar retorno para realizar lo mismo que estamos haciendo de este lado para hacerlo de este lado de la banqueta la banqueta va a dar retorno a la banqueta aquí podemos ver a una unidad de tránsito haciendo guardia en el extremo hasta donde se va a realizar esto y así como están aquí están puestos en todos los puntos donde indicó ahorita el funcional que entrevistamos para evitar que vehículos ingresen a las calles del centro le recordamos que las calles no están cerradas para la ciudadanía simplemente para los vehículos como están cerradas los vehículos Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aguanta, estoy enfriendo el bate Pues estoy enfriendo el bate Arregla, está ahí Arregla, está ahí Arregla bueno ya por último para despedir esta transmisión en vivo vamos a recordarles por último lo que fue esta transmisión venimos aquí al centro de la ciudad de Culiacán donde el personal del ayuntamiento de Culiacán estuvo realizando el proceso de sanitización por todas las calles ahorita nos mencionaban cuáles calles eran y esto comenzó el día de ayer a partir de aproximadamente de las 4 de la tarde esto con el fin pues de desinfectar áreas por donde pasa mucha gente esto va a tener un tiempo indefinido todavía no se sabe hasta cuándo va a terminar y van a abrir las calles las cuales fueron cerradas para restringir el paso a los vehículos no al peatón los peatones pueden pueden ingresar que no ya no no que no Y bueno, por último, recordarles que siguen las indicaciones de quedarse en casa. Si no, lo hacen por ustedes, háganlo por sus familias. Y estén atentos a las demás noticias que vendrán posterior a esto. Pues van a seguir realizando nuestras lavabores por puntos con mucha contingencia en la ciudad. Y pues cuídense mucho, lámense las manos, quédense en casa. Y sin más que agregar, les deseo que tenga una linda tarde de parte del periódico El Debate. Hasta la próxima.